Buenas noches, Diego. Muchas gracias por responder. Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera y última videoconferencia. Hoy vamos a arrancar rápidamente porque es un tema un poco largo. Espero me pueda dar tiempo de platicarlo en la hora que tenemos para compartir el tema. Vamos a hablar sobre la última fase del proceso de rediseño que consta en presentar la propuesta de mejora, es decir, decidir qué es lo que vamos a rediseñar. Haciendo una remembranza de lo que vimos la semana pasada, llegamos a concluir cómo tomábamos la situación actual de la empresa, es decir, estudiamos la cadena de valor para aprender a definir cuáles son los procesos primarios, secundarios y de apoyo de la organización. Y en esta fase pues nos toca la tarea más complicada que es definir o decidir conjuntamente con el equipo de reingeniería cuáles son los procesos que requieren de un rediseño drástico en la empresa. Entonces, voy a empezar diciendo que es importante para poder llegar a lograr un óptimo rediseño en los procesos, cambiar un poquito nuestro pensamiento. Es decir, los administradores, los líderes que van a en algún momento llevar la cabeza del rediseño deben de cambiar el cassette en todos los sentidos que aparecen en la gráfica que está en la diapositiva. Es decir, los procesos de una compañía van a pasar de ser complejos a simples, los trabajos van a pasar de ser estrechos a multidimensionales o multifuncionales. La gente va a estar facultada en lugar de ser únicamente controlada. La estructura va a pasar de ser una estructura jerárquica de muchos niveles, una estructura bastante vertical, a ser una estructura lo más horizontal posible, definida o estructurada en equipos. El personal va a pasar a ser de trabajadores o gerentes a profesionales o socios de la empresa. Es decir, van a poder obtener también réditos del resultado de la compañía. El eje ya no va a estar puesto únicamente en las funciones, sino en los procesos. La medición va a ser orientada al resultado, no a la actividad o tarea que realiza el trabajador. Los gerentes no van a ser únicamente supervisores, sino van a ser coaching o entrenadores de sus equipos de trabajo. Los ejecutivos van a ser líderes, no únicamente marcadores de las situaciones desfavorables o negativas que en la compañía se den. Deben de aprender a priorizar en las operaciones de la empresa cuando el líder está orientado en los procesos y las operaciones y tareas. Las finanzas positivas o utilidades para la compañía vienen por defaula. El enfoque no va a ser el eje o el líder, sino el cliente. Y los valores van a estar orientados a los valores productivos, no tanto a los valores protectores del personal. Es decir, como ustedes pueden ver en el análisis de esta gráfica, el líder que en algún momento se responsabiliza en hacer un diseño de rediseñar los procesos en una organización, es necesario que cambie su switch, que cambie el cassette de una cosa a otra de lo que acabamos de ver en esta diapositiva. Bueno, en algún momento me preguntaron el argumento proacción y la visión de los procesos. Básicamente lo que me refiero con eso es cómo vamos a comunicar la necesidad del cambio, tanto a la directiva como al resto de la organización. Tanto el argumento proacción como la visión son dos mensajes claves en el rediseño de procesos que uno funciona como palanca, en este caso el argumento proacción, y la visión actúa como imán. Les voy a explicar por qué. El argumento proacción va a ser un argumento convincente a favor del cambio, en el cual vamos a transmitir la necesidad de rediseñar como algo indispensable para que la empresa pueda sobrevivir. Es decir, vamos a hacerle ver a los empresarios y a los líderes o dueños de la empresa que la empresa está actualmente en una situación y queremos llevarla hacia otra y no podemos seguir en esa situación. Por eso dice, aquí es donde estamos y esta es la razón por la cual la empresa no puede quedarse donde está. Necesitamos dar un paso dramático hacia el cambio. Por lo tanto, las compañías necesitan buscar ese argumento convincente que termine al final su personal y los directivos defender que si la compañía no hace nada y se queda en la situación donde está, no va a sobrevivir a las necesidades del mercado, de la competencia, de sus clientes. Por lo tanto, es necesario dar ese paso de cambio. A eso me refiero con argumento proacción. ¿Y por qué es una palanca? Porque en algún momento actúa para que la gente dé el impulso y pueda caminar hacia el cambio. ¿Pero caminar hacia dónde? Entonces, ahí es donde entra el concepto de la visión del plan de reingeniería o del rediseño. Estamos hoy aquí y no nos podemos quedar ahí, dice la compañía. Por lo tanto, queremos llevar a la empresa hacia otro punto. Esa es la visión que también la podemos estudiar dentro de la planeación estratégica en el largo plazo, es decir, se visualizan como el líder X de la industria, se visualizan como el distribuidor número uno, como el que entrega con mayor rapidez. ¿Cómo visualiza la dirección a la compañía? De tal manera que si los empleados tienen una meta específica hacia dónde llegar, eso les sirve como motivación para poder trabajar hacia allá y poder estar a favor de esos cambios. Por eso dice que la visión le da a los empleados una meta específica al trabajar, al sentirse ellos motivados y decir, ok, aquel camino es el que yo quiero alcanzar y es un camino lo suficientemente interesante como para formar parte de este plan de rediseño. Aquí en la presentación yo les puse en la siguiente diapositiva, en la número 5, una empresa farmacéutica que en algún momento enuncia su argumento proacción, el cual pues creo que no nos vamos a detener en revisarlo, pero es importante que el argumento proacción cuente con cinco elementos básicamente. ¿Qué describa el contexto comercial en el cual la compañía se está en ese momento desarrollando? ¿Cuál es el problema comercial que la empresa imprenta, por lo cual no se puede quedar en el momento en el que está o en la situación en la que está? Y debe dar un paso más allá. ¿Qué es lo que está demandando en este caso el mercado, la industria o los clientes a los que atiende? El diagnóstico de la situación y el costo de no hacer nada. ¿Cuánto le va a costar a la compañía quedarse en la situación en la que está? No mejorar sus procesos, no automatizar, no capacitar, no empoderar, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este ejemplo que les ponía de esta compañía farmacéutica, ustedes van a poder analizar que efectivamente cuenta con los elementos vistos anteriormente. Es un argumento lo suficientemente convincente para que tanto los directores de la compañía como los empleados digan, ok, démosle viaje al cambio. Yo quiero ser parte de ese reto del rediseño o la reingeniería. Hablábamos también de la visión. Ok, la compañía está en una posición en la cual ya no puede continuar. Si queremos seguir siendo competitivos, entonces, ¿hacia dónde la queremos llevar? Y en este sentido, la visión de la compañía es importante que se centre en tres elementos básicos. Primero, en las operaciones de la empresa, es decir, que recalque a qué se dedica la organización, cuáles son sus procesos principales. Debe de contener un objetivo medible, mesurable, cuantificable. Y debe de promover el cambio de los estándares de la competencia de la industria. Y aquí sí les puse un ejemplo un poco más corto, que sí quisiera analizarlo para que tengan claro los elementos de una visión. Por eso les puse aquí ejemplo de una visión clara con sus tres elementos que discutíamos anteriormente. Federal Express, por ejemplo, puso una visión muy corta que dice entregaremos el paquete antes de las 10 de la mañana siguiente. ¿Por qué hace referencia a sus operaciones? Porque está diciendo que ellos lo que hacen es entregar, ¿verdad? Entregar paquetes. Ahí están haciendo referencia a su operación. ¿Tiene un objetivo medible? Sí, ¿verdad? Está poniendo una orden específica, la cual es medible y cuantificable para hacer la entrega. Y está cambiando los estándares de la competencia porque de alguna manera está, pues, invitando a que las empresas reduzcan los tiempos de tiempos largos a entregas mucho más cortas. Es decir, en menos de 24 horas. Por lo tanto, esta es una visión que contiene los tres elementos importantes para poder motivar al personal a llegar a formar parte de esa visión, hacia donde quieren llevar a la organización. Hasta aquí es la introducción. Quisiera algún comentario, alguna duda. No sé si me están escuchando bien, si me están entendiendo. Ok. Entiendo que sí, ¿me están escuchando? Sí, nos escuchamos. ¿Me escucho bien? Sí, me escucho, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Jorge, ¿me habla? Sí, buenas noches. Hola, Jorge. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Ok. Hasta ahí no hay ninguna duda, entonces. Ok, vamos a ver rápidamente las seis fases que incluye el análisis de la situación actual que levantamos en la videoconferencia anterior para poder llegar a decidir qué es lo que vamos a rediseñar. La fase número uno es la preparación. Es decir, en esta fase yo debo de incluir la necesidad de reconocer que la empresa necesita un esfuerzo de cambio. En la medida en que tanto los directores como los empleados reconozcan que la compañía no puede quedarse en la situación en la que está y necesita dar un salto hacia el cambio, hacia la tecnología, hacia el empoderamiento, hacia lo que tenga que cambiar, vamos a estar en buen camino. Es importante reconocer que necesitamos. Es importante reconocer que necesitamos cambiar, ¿verdad? Es porque cuando uno reconoce que algo está mal, ¿verdad? Si uno no lo acepta, es difícil que uno dé un paso y que emprenda algo diferente para mejorar esa situación. Entonces, en este caso es igual. Tenemos que reconocer la necesidad de iniciar a hacer un esfuerzo de cambio, de reingeniería. También es importante lograr el consenso del equipo ejecutivo. Es decir, hablábamos en la videoconferencia anterior que los esfuerzos para hacer la ingeniería deben contar con un equipo. Y ese equipo debe de tener un consenso, es decir, estar todos de acuerdo a nivel ejecutivo que vamos a emprender en el esfuerzo del cambio. Debemos de estar todos de acuerdo en ese sentido. Es decir, si hay alguna desviación, alguna inconformidad, algún comentario en contra, pues debemos de algún momento aclararlo y que todo el equipo ejecutivo que va a formar parte del Consejo de Reingeniería vayamos sobre el mismo objetivo. Hablábamos también la semana pasada que es importante contar importantísimo con el compromiso de la dirección y de todo el resto operativo de la organización. Si los directivos no están convencidos de la necesidad de este cambio que requiere la compañía, va a ser muy difícil que el proyecto de reingeniería sea exitoso. Por lo tanto, aquí vuelvo a insistir en ese compromiso de la dirección. Y también dentro de la preparación es importante seleccionar y constituir y capacitar nuevamente al equipo de reingeniería, que va a ser quien va a llevar a cabo el análisis de lo que ya levantaron en la situación actual y van a proponer los cambios necesarios. Luego, en la fase 2, que le llamamos fase de identificación, esta básicamente lo que conlleva es comprender el modelo de negocio bajo el cual se envuelve la empresa. Es decir, cuáles son los procesos que están orientados al cliente. La semana pasada estuvimos discutiendo la cadena de valor en la cual yo identificaba los procesos primarios de la compañía y los procesos de apoyo. De alguna manera, en esta fase me va a servir esa identificación porque a través de la cadena de valor, entendiendo los procesos primarios y de apoyo de la compañía, yo voy a poder comprender mejor cuál es el giro del negocio, en qué modelo se mueve la compañía, qué es lo que ofrece a sus clientes, qué mercado atiende. De alguna manera voy a poder identificar en esta etapa cuáles son esos procesos que consideramos el equipo de ingeniería que necesitan ser modificados o inclusive necesitan ser enriquecidos. Puede ser que no necesiten un cambio radical, pero que sí necesiten una suma de situaciones que lo van a llevar a ser más efectivo. Dentro del desarrollo del contenido de la unidad, yo les expuse ahí algunas preguntas que ustedes pueden ayudar a identificar al momento de implementar cada una de las fases en el proceso del rediseño. No me voy a adentrar en eso porque no nos va a dar tiempo en la hora, pero sí quisiera recalcar las tareas que ustedes deben de realizar en cada una de las fases. Cuando yo estoy en la fase de identificación, debo de identificar, en primer lugar, los clientes de la empresa y cuáles son sus necesidades, los procesos principales, los cuales ya los debía haber identificado en la cadena de valor. Debo de medir el rendimiento de cada uno de esos procesos, analizando las actividades una por una del proceso. También debo de definir las relaciones de las entidades que intervienen directamente con la compañía en cada uno de los procesos. Analizo también el uso de los recursos, es decir, la cantidad de gente, la cantidad de equipo, el costo, el tiempo en el que el proceso es desarrollado. Y fijo prioridades del proceso, es decir, este proceso realmente es indispensable. ¿Cómo mido esa prioridad? Primero, midiendo el impacto que tiene en la contribución de las metas de la empresa. Eso es uno de los factores de medición en el caso de fijar las prioridades. Si el proceso contribuye en una gran medida a alcanzar las metas de la compañía, definitivamente es un proceso muy importante el cual no voy a poder eliminar la magnitud del proceso. Es decir, cuántos recursos consume o utiliza el proceso en todo el sentido de la palabra. Recursos materiales, físicos, financieros, económicos, etcétera. ¿Qué alcance tiene el proceso en cuanto a su tiempo, costo, riesgo, impacto social implícito en la reingeniería? Que vamos a evaluar un poco más adelante a qué me refiero con el impacto social. Yo aquí les puse algunas de las preguntas que nos podemos hacer al momento de validar un proceso. Por ejemplo, ¿este proceso es necesario o lo puedo eliminar? Son preguntas simples que nos ayudan a responder si el proceso puede ser eliminado o no, es lo suficientemente importante o no. ¿Existirá una mejor manera de resolver este problema o es la única como la empresa lo está haciendo la forma de resolverlo? ¿Qué pasaría si no hacemos esto? ¿Por qué podemos cambiar este proceso con otro? ¿Será más eficiente contratar externamente la ejecución del proceso? Es decir, externalizar el proceso. Estas preguntas básicas nos ayudan a validar la importancia y prioridad que el proceso tiene en el rendimiento de la empresa. Ok, veamos la fase 3. La fase 3 es la fase en la cual yo desarrollo la visión del proceso. En la introducción de la videoconferencia yo les sabré sobre la visión, en este caso, del proyecto de reingeniería. Para que no se me vayan a confundir, son dos visiones que van relacionadas, pero que las vamos a manejar de diferente manera. Es decir, cuando la compañía define la visión de la empresa, lo que está haciendo es definir estratégicamente hacia dónde quiere llevar a su organización en el largo plazo. Yo visiono que mi organización dentro de 5 o 10 años va a estar ubicada en esta posición de la industria en el mercado al cual yo abastezco. Esa es la visión. En este caso, me voy a centrar de lo general a lo particular únicamente en la visión del proceso como tal que estoy analizando. En esta etapa, entonces, defino la orientación que le deseo dar al proceso, de tal manera que se produzca un avance en el rendimiento de la compañía. Es decir, en la medida en que yo le doy un enfoque al proceso, un enfoque de calidad, de ejecución de tiempo, de ahorro de costos o el enfoque que yo le quiera dar, yo voy a poder decidir con mayor facilidad qué aspectos son los que necesito modificar en el proceso. Es decir, identifico los sistemas que intervienen en el proceso, la información o los flujos de información que intervienen, las autorizaciones, las tecnologías, las firmas. De esa manera, estoy analizando la orientación que le quiero dar al proceso y qué tareas son las que voy a desarrollar para poder apoyar la visión del proceso. Primero, debo de entender la estructura, es decir, cómo el proceso está estructurado en sus diferentes relaciones y entes que participan dentro del proceso. Luego, debo de entender el flujo. Se recuerdan que dentro de las pláticas anteriores hablamos del flujo de procesos en el cual yo defino los movimientos, defino las autorizaciones, la secuencia, los responsables. A eso me refiero con el flujo del proceso. Es importante que lo entiendas, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿Qué perjudica? ¿A qué otro proceso alimenta? A eso me refiero con flujo. Luego, debo de identificar las actividades que agregan valor dentro del proceso. Van a haber actividades que al momento de eliminarlas, pues, nadie se va a dar cuenta de que esas actividades fueron quitadas. Entonces, eso es un indicio de que la actividad no agrega valor, ni para el empleado, ni mucho menos para el cliente. Entonces, identifico qué actividades agregan valor y qué actividades no. Para eliminar aquellas que no lo agregan y para reforzar las que sí. También es importante en esta fase determinar la referencia del rendimiento del proceso. Aquí les puse benchmarking. ¿Por qué? Porque en alguna medida en la que yo comparo el desarrollo de los mismos procesos en industrias que hacen lo mismo que mi compañía, yo voy a poder tener una referencia del rendimiento que ese proceso tiene. De alguna manera, el compararme con otras empresas me sirve para medir en qué avance del rendimiento del proceso estoy. Si ya estoy en el top ten, bueno, soy el pionero de la industria, pues, tal vez van a ser muy pocas las cosas que yo voy a lograr cambiar. Por el contrario, si yo hago una referencia y mido el proceso de mi competencia y veo que el rendimiento es muy bueno versus el proceso que cuenta mi empresa, pues, las oportunidades de mejora van a ser mayores. Entonces, es importante como elemento de rediseño aplicar. Luego les voy a dar otras herramientas más adelante. Termino cuáles son esas fuerzas que me ayudan a que los procesos cambien, mejoren, sean óptimos, sean más eficientes. Y cuáles son esas fuerzas que me limitan el proceso, que me dicen, no, por aquí no nos vamos, esto no me parece, debo de definirlo, de determinarlo. Estas fuerzas pueden estar relacionadas con personas, con equipos, con información, con firmas, con leyes, con cualquier aspecto que en algún momento impulse el proceso o lo detenga. Es importante definir cuáles pueden ser esos factores. Entonces, también debo de calcular en esta fase las oportunidades de mejora a corto y largo plazo, es decir, qué dificultades puede tener el proceso, los costos y beneficios de dicho proceso, los riesgos, el nivel de apoyo que el proceso tiene, la mayoría de gente lo apoya o no, o los clientes o los proveedores, tomen en cuenta todos los elementos. Les decía cuando hablamos del benchmarking que hay algunas otras herramientas que nos pueden ayudar, como por ejemplo, el justo a tiempo, que en algún momento me evita desperdicios, el externalizar o outsourcing que puedo decidir, bueno, este proceso mejor lo subcontrato porque realmente solo gasto recursos, energía, costos, etcétera, y no es un proceso medular para la compañía, entonces mejor lo subcontrato. La facultación también es otra herramienta muy importante en el rediseño en la cual yo puedo decidir que le voy a facultar al empleado, lo voy a empoderar para que ese empleado sea el que tome decisiones, asuma responsabilidades y sea líder de su área o de su departamento. Estos cuatro herramientas, estas cuatro herramientas son bien importantes al momento de rediseñar la visión del proceso. Aquí les puse algunos modelos que se aplican como mejores prácticas al momento de definir la visión y son basados en preguntas, son cinco preguntas que me orientan hacia dónde quiero llevar a los procesos. Por ejemplo, ¿cómo son los procesos similares de mi compañía? Ahí básicamente estoy hablando nuevamente del benchmarking. ¿Cómo se elaboran los procesos similares en otras unidades de la empresa? En este sentido pueden haber empresas multidisciplinarias, ¿verdad?, en la cual tienen una estructura matricial donde tienen muchos negocios o muchas líneas de negocios. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan estos procesos en otras líneas de negocios de la misma compañía? Si somos, por ejemplo, una corporación, ¿por qué no copiar eso que a ellas les funciona? ¿Quién se beneficia más del desempeño efectivo del proceso? ¿El cliente, el empleado, los empresarios, los proveedores? ¿Quién lo debo definir? ¿Cuáles actividades del proceso contribuyen a un desempeño efectivo? ¿Y puede aplicarse los éxitos de otras empresas a este proceso? Estas son preguntas que me ayudan en algún momento a definir hacia dónde quiero llevar el proceso que voy a rediseñar. Y las últimas dos tareas que hago para definir la visión es visualizar el nuevo proceso a nivel interno, es decir, cómo me va a afectar en cuanto a los empleados y a nivel externo. En este caso, ¿cómo me va a afectar a mis clientes y proveedores? La propuesta de diseño que yo estoy pensando. Y también debo de evaluar si existen conflictos en los efectos del rediseño en ambos sentidos, es decir, a nivel de empleados y a nivel de clientes y proveedores. Si hay conflictos entre los tres entes, ¿verdad? Clientes, empleados y proveedores, yo debo de alguna manera limar esas asperezas, porque no es correcto que un proceso rediseñado favorezca a los empleados, pero no así a los clientes y a los proveedores, o viceversa. Favorece a los clientes y proveedores, pero afecta a los empleados. Al final, la ecuación perfecta de una empresa productiva debería de contar dentro de esa ecuación con condiciones similares o iguales para los empleados, los clientes, los proveedores y obviamente el empresario, es decir, un ganar-ganar. Ok, preguntas antes de entrar a la fase 4, hasta lo que llevamos explicado hasta el momento. Me mencionan acá que se está entrecortando el audio, no me escuchan. Voy a abrir la puerta de la oficina, tal vez así me escuchan. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos explicado? ¿Alguna duda está todo claro? Recuerden que esta etapa es muy importante porque al final de este análisis depende lo interesante, lo enriquecedor, lo productivo que pueda ser la propuesta de rediseño para la empresa. Entonces, cualquier duda, por favor, que tengan con gusto, me la pueden plantear. Y si no fuera a tiempo, pues lo podemos discutir después en el chat o a través del correo. Ok. Entonces, veamos la fase 4 del proceso de rediseño. En esta fase vamos a estudiar el diseño técnico. Básicamente, lo que esta fase responde es a la pregunta, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo vamos a desarrollar todo esto que usted está hablando, Lique? Al final pareciera muy interesante, pero llegar al cómo hacerlo es lo complicado. Básicamente, lo vamos a hacer pensando en de qué manera puedo yo modificar el proceso de tal forma que cumpla con la visión establecida en la organización. Es decir, que contribuya, que esté alineado a lo que la organización quiere llegar a hacer en el futuro. Sin perder la misión de la empresa, es decir, la razón de ser por la cual se crió el negocio como tal. Básicamente, las tres herramientas para poder implementar el cómo llegar a hacer esto es la especialización. Es decir, que cada persona se vuelva un experto en lo que desarrolla, en lo que hace, sin llegar a estructurar un puesto de tal manera que no pueda cubrir el resto de la organización. Es decir, yo soy experto en lo que hago, pero también puedo ser un generalista en el resto de la empresa y debo de aprender todo el negocio como tal. Eso es lo ideal. Otra herramienta muy importante para poder llegar al cómo rediseñar es la automatización. Es una de las herramientas más aplicadas y básicas en el rediseño de procesos de la cual busca que todo aquel proceso que se hace manual y que pueda llegar a ser automatizado por medio de un sistema se logre, ¿verdad? Porque eso reduce tiempo, recursos, elementos, optimiza, minimiza los errores. Entonces, es una de las herramientas más utilizadas en la ingeniería. Y otra herramienta es el cambio estructural. Es decir, de una estructura tradicional, una estructura jerárquica, ya sea lineal, chata, debería de pasar a ser una estructura funcional, que se trabaje en equipos abiertos, en equipos empoderados, en equipos socios, ¿verdad? Que busquemos siempre la mejora continua. Entonces, ¿qué tareas vamos a hacer para lograr implementar el rediseño como tal? Es decir, en esta etapa ya estamos en la parte técnica. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Debo de reexaminar todas aquellas conexiones que están en el proceso. Es decir, analizo, estudio los movimientos y las coordinaciones de todos los pasos que implica X proceso. Eso, generalmente, para ello utilizo el diagrama de flujo que vimos en los ejemplos en la primera reunión, donde yo puedo ahí ver los movimientos y la secuencia de pasos y la coordinación que lleva cada una de las actividades dentro de un proceso. Luego, defino el instrumento para medir el rendimiento del proceso y cómo se va a informar ese rendimiento. Es decir, en la medida en que yo pueda decir, este proceso es óptimo, este proceso es ineficiente o este proceso es efectivo, midiéndolo a través de tiempo, de horas hombres, a través de optimización de recursos, a través de minimización de pérdidas, yo voy a poder identificar, entonces, el rendimiento del proceso como tal. Y esto debería de tenerlo informado visualmente a todos los involucrados dentro del proceso, que cada quien conozca el rendimiento del proceso en el que participa. Debo identificar acá también qué actividades están duplicadas, ya sea en duplicidad de funciones o en duplicidad de información. Muchas veces nos damos cuenta que manejamos información que se duplica en los diferentes departamentos y que no es necesario. Entonces, debemos de identificarlo para poder eliminarlo. También debo de definir si hay necesidad de tratar un proceso de forma especial. En este caso, lo recomendable es que estos procesos se traten de manera separados. Es decir, por ejemplo, los procesos que implican situaciones legales en la compañía o situaciones bancarias, que a veces son procesos muy delicados en las empresas en las cuales no participa todo el personal, se tratan de manera independiente y se tocan únicamente con el lápiz estratégico, no a nivel de toda la organización. Luego reubico los controles de las actividades que agregan valor en el punto donde se presenta el error de esa actividad. Es decir, aquí están los KPIs o indicadores de medición donde yo digo, ok, dentro de este proceso tengo que reubicar los controles donde pueda en algún momento presentarse una falla o un error del proceso. Ahí voy a poner un control. Eso es bien, bien importante. También analizo si el proceso puede ser implementado por módulos o por partes. Es decir, reviso sus relaciones y digo, ok, aquí lo puedo partir. Está demasiado cargado el proceso, lo voy a dividir en dos módulos diferentes, lo cual va a implicar un incremento en tal vez el personal que involucra esa actividad. Aplico tecnología o automatización, que es un recurso clave en el rediseño, lo hablábamos al principio, al igual que la información y el recurso humano. Básicamente cuando analizo el proceso veo qué puedo automatizar, qué información en algún momento puedo ampliar o eliminar, y cómo puedo eficientizar la labor del recurso humano. Aquí voy a aclarar algo. Cuando digo eficientizar no estoy hablando de eliminar puestos, de despidos. Muchas veces la reingeniería está asociada al corte de personal y eso no es hacer la ingeniería. No necesariamente debo de cortar el recurso humano para poder hacer eficiente una organización. Ahora, si la empresa como tal creció de una manera desordenada como lo hablábamos anteriormente y hay exceso de personal, hay demasiado flujo de gente que en algún momento está subutilizada, pues sí va a haber necesidad de un recorte. Pero eso no es culpa de la reingeniería, es culpa del desorden que la compañía tuvo al momento de crecer. También planifico la implementación del proceso, es decir, en esta etapa evaluo si voy a necesitar adquirir equipos, instalaciones, sistemas, no sé, algún tipo de asesoría, etcétera. Evalúo si voy a necesitar desarrollar pruebas, si voy a necesitar hacer reducciones de algún tipo de recurso. Todo eso lo analizo en esta etapa. Algunas preguntas que nos pueden generar grandes ideas en esta etapa es ¿Qué tareas se deben de eliminar o combinar? ¿Cómo ejecutaría usted las nuevas tareas? ¿Qué clase de ayuda necesitaría el nuevo trabajador? ¿Dónde podemos aplicar la tecnología? ¿Se puede ser más ambicioso? Estos ejemplos de preguntas que les puse aquí, en algún momento nos llegan a tener cambios extraordinarios, a pasar de lo tradicional a realmente algo extraordinario para la compañía y para sus clientes y sus empleados. ¿Preguntas antes de entrar a la fase 5, que es el diseño social? Oigan, están muy callados, o están muy claros de estar hablando o no me están entendiendo nada. Quisiera, por favor, escuchar algún comentario. ¿Está todo claro? ¿Me están escuchando con claridad? Buenas noches, licenciada. Yo tengo una pregunta, o más bien quisiera que me aclarara algo en cuanto a la duplicidad de los procesos, cuando los encontramos, eso es lo que llamamos un reproceso también en el punto del flujo. Correcto, sí. La duplicidad o reproceso es lo mismo. Gloria, me habla, ¿verdad? Sí, sí. Mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Gloria. Sí, efectivamente es lo mismo. Un reproceso o una duplicidad implica que estamos haciendo dos veces la misma cosa. Entonces, estamos utilizando doble recurso, tanto material físico o humano, y el cual debe de ser eliminado una de las dos. Depende de donde genere mayor rentabilidad y mayor progreso para la compañía, ese es el que dejas y el otro lo deberías de eliminar. Ah, debería de evaluar qué proceso es el que la compañía necesita que mejore para poder entonces eliminar el desperdicio de la parte que genera menos valor. Correcto, así es. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Para servirte, Gloria. ¿Alguien más que quisiera comentar o preguntar antes de entrar al diseño social? Hola, buenas noches. Sí, correcto. Ángel Cáceres. Si pudiéramos regresar un poquito a la tarea de extender modelo de procesos. Eso es de la fase, la etapa de identificación. Realmente no me queda muy claro. A ver si entendí bien. También cuando hablamos de extender el modelo de procesos es como visualizar realmente qué valor agregado le voy a generar a mis clientes o estoy disparatando en esa parte. ¿Me podría ampliar esa tarea? Me estás hablando de la etapa de identificación. Extender modelo, sí. Sí, modelo, la etapa de, es la de la identificación. Extender modelo de procesos. ¿Dónde tocamos ese punto? Porque en identificación tocamos que comprende el modelo del negocio como tal. O sea, tienes que entender a qué se dedica la organización. Para poder identificar si algunos procesos de la cadena de valor que contribuyen a la satisfacción del cliente necesitan modificarse o enriquecerse. Pero no te entiendo tu pregunta. Sí, mire, pues, estamos en la fase, tal vez nos procede un poquito en la fase de identificación. Sí, correcto. En la tarea, vamos a ver, tarea 2.5. Bueno, es que en la presentación usted no la tiene. Ah, perdón. Si tú te estás refiriendo a, lo estás revisando en el... Es correcto, es que voy a la par y estoy viendo el libro y estoy viendo el contenido de la clase. Entonces, en los dos, pues, tengo el mismo concepto, pero no logro realmente comprender esta tarea en cuanto a qué me quiere llevar. Digamos, si yo necesito visualizar acá o detallar o hacer una descripción de qué valor agregado le voy a generar a mis clientes al momento de ya tener implementada la nueva operación o la nueva, el nuevo proceso. Léeme otra vez la tarea, Jorge, perdón. ¿Perdón? Léeme otra vez la tarea, como no la tengo aquí. Extender modelo de procesos. En el contenido de la clase es la tarea 2.5. Ya, no. Mira, extender modelo de procesos va relacionado a que la compañía amplíe los servicios o productos que proporciona. Es decir, en el análisis de la situación actual y en el rediseño, las compañías pueden decidir que es necesario ampliar el modelo de negocio en el sentido de definir una nueva línea, rediseñar un nuevo producto o una presentación, abarcar un nuevo mercado. O sea, se está refiriendo a que dentro del diseño tú puedes en algún momento decir ok, esta es una oportunidad de mejora a nivel mercadológica que no la estoy atendiendo y aquí hay una necesidad insatisfecha de un mercado objetivo específico. Entonces, la reingeniería en algún momento se puede decir mire, usted tiene una mejora de oportunidad aquí que está dejando la satisfacción X o Y necesidad a sus clientes y que en algún momento le puede contribuir a generar mayor rentabilidad y utilidades a su negocio. A eso se refiere, Jorge. O un servicio de producto derivado del producto principal que yo estoy ofreciendo. Sí, ya me queda claro. Correcto. Perfecto. Correcto. Gracias. No es el valor agregado que tú le ofrezcas a tu cliente, sino es ampliar tu línea de negocios. ¿Qué otra cosa puedes ofrecer? Que tal vez la competencia en este momento lo esté ofreciendo y tú estás siendo delegado por eso. Perfecto. No específicamente un valor agregado, sino en este caso estamos hablando de ampliar el modelo de negocio hacia un nuevo servicio o producto. Obviamente de la misma línea en la que tú estás trabajando. A la larga le sumo valor a mi empresa. Sí, por supuesto. Le sumas valor a tu empresa, al cliente y al personal, ¿verdad? Al final ganan todos con eso. Listo. Me queda claro. Gracias, Nick. Ok. Entonces, en la fase 5, que es la fase del diseño social, es bien importante que el equipo de reingeniería mira el impacto que el rediseño va a tener en el recurso humano. Es decir, analizar los cargos, los clases de carrera que podemos ofrecer con los nuevos planteamientos, los incentivos, la capacitación, si se van a generar despidos o no, que en algún momento no es el objetivo principal de la reingeniería, pero puede pasar, ¿verdad? La empresa puede decir, ok, es necesario que cerremos algunos puestos y eso implica algún recorte de personal o tengo gente que no se adapta al cambio o que no tiene las competencias necesarias. Entonces, pues van a decidir despedir o contratar o reorganizar. En ese sentido, acá les puse las tareas a realizar en la etapa del diseño social, donde es importante que la empresa faculte al personal, sobre todo aquel personal que tiene contacto directo con el cliente. Porque en la medida en que el cliente esté ascendido por una persona que está facultada, es decir, que está empoderada para tomar una decisión en el momento en que se presente la situación, el cliente va a salir beneficiado, va a tener un valor agregado a su necesidad, a su pregunta, a su, no sé, insatisfacción, mientras que si no faculto al personal que tiene contacto con el cliente y de alguna manera me vuelvo burocrático en ese sentido, pues en lugar de promover un servicio de calidad, estoy retrocediendo. Entonces, es bien importante empoderar, facultar, sobre todo al personal que tiene contacto directo con los clientes. Debo definir la matriz de los puestos antiguos, es decir, qué competencia requiere los puestos que han sido generados en base a la ingeniería versus los puestos anteriores, porque de esa manera puedo identificar las necesidades de... las necesidades de capacitación. Identifico también las nuevas características y competencias de los puestos, refino la nueva estructura organizacional, las necesidades de capacitación y los planes de carrera e incentivos necesarios. Y la última etapa en el tema del rediseño es la etapa de la transformación en la cual se realiza la prueba piloto para implementar los procesos rediseñados. Esta tarea, esta fase, perdón, incluye seis tareas, básicamente. Evaluar el personal actual, es decir, sus destrezas, conocimientos, aptitudes, orientación, un grado de conformidad e inconformidad con el cambio para saber hasta dónde yo tengo que en algún momento adentrarme más a la capacitación e invertir en ese sentido si el personal realmente vale la pena y está motivado y comprometido con el proyecto del cambio. Debo de hacer pruebas del sistema, de las bases de datos y de los flujos de información para que al momento de echar a andar el proyecto no vaya a haber ningún inconveniente. Capacito también al personal en los nuevos procesos y sus nuevas responsabilidades. Pongo el nuevo proceso a prueba en un área limitada, es decir, no lo pongo o no lo he hecho a andar totalmente, sino que solo lo pruebo en ciertos factores o áreas de la empresa, en ciertos departamentos para identificar las mejoras o correcciones que tengo que hacer al nuevo proceso. No lo voy a implementar en su totalidad. En este sentido, pues puedo poner a prueba los procesos secundarios para ir, digamos, de lo menos importante a lo más importante de la organización. Luego corrijo las fallas que se descubrieron en esa prueba piloto para poder de alguna manera implementar el nuevo proceso de manera controlada. Por eso se los puse aquí en mayúscula, porque lo importante es que el equipo de reingeniería no pierde el control de lo que se está implementando y de alguna manera implementar una cultura de mejora continua, es decir, que el personal esté constantemente preocupado en que las cosas se hagan con calidad desde el principio. Yo les puse acá algunos paradigmas a vencer en el rediseño, es decir, cómo se maneja antes la situación y qué deberíamos de esperar después del rediseño. Por ejemplo, la información debería aparecer solamente una vez antes de ser rediseñado, mientras que cuando se rediseña la información puede aparecer en los lugares que sea necesario. Los expertos pueden realizar un trabajo complejo, en este caso cualquier persona podría desarrollar un trabajo complejo. Los negocios tienen que elegir o centralizar o descentralizar. En este caso, el rediseño debería de promover los beneficios de ambas técnicas, tanto de la centralización como de la descentralización, que en algún momento depende la situación en la que se implemente. Los gerentes toman las decisiones en el caso de un proceso de rediseño, lo que se recomienda es que las decisiones sean parte de todos en la organización. Por eso se habla de empoderar al personal para que tome las decisiones correctas y asuma los riesgos y responsabilidades que eso implica. El personal que trabaja fuera de la empresa va a necesitar una oficina donde reciba, almacene, recupere y transmite información. La reingeniería dice no, no necesariamente. Puede enviar y recibir información donde esté el empleado. No tiene que estar en la empresa necesariamente. El mejor contacto con un cliente potencial es el contacto personal, mientras que la reingeniería piensa que el contacto no necesariamente tiene que ser personal. Una vez sea un contacto eficaz, puede ser un contacto virtual, como en este caso lo estamos haciendo nosotros y a resultados, no necesariamente tiene que ser un contacto personal porque algunas veces eso implica retrasos en la efectividad de lo que se busca o del objetivo. Los planes se revisan anualmente y en el caso de la reingeniería lo que indica es que los planes deben de ser revisados periódicamente. Ok. Aquí les quería compartir algunos principios de clase mundial al momento de implementar un proyecto de rediseño o de reingeniería. Debemos de tener claro que el objetivo es eliminar toda aquella barrera que perjudique el flujo continuo del trabajo o del proceso. Si en alguna medida, por ejemplo, dentro de los foros yo leía los interesantes comentarios y aportes que ustedes hacían y muchos pues caían en cuenta de que algunos de los procesos son perjudicados por barreras externas que vuelven a los procesos burocráticos, tardíos, ineficientes, y eso de alguna manera no va con la reingeniería, con el rediseño. Es importante que por eso se analicen y se evalúen todos los entes que participan en el proceso, ya sea internos o externos, porque de alguna manera pueden perjudicar el flujo del proceso. También es importante tener en cuenta que la organización debe estar enfocada a los resultados, no a las actividades. es decir, yo no voy a estar tras los empleados porque están en la organización a una hora específica y se van a una hora específica, yo voy a estar tras los empleados porque dan los resultados esperados, porque contribuyen a los objetivos de la organización. También es importante tener en cuenta que debemos de incorporar la calidad desde el principio en todos los procesos, es decir, blindar los procesos contra los errores desde el principio, esa es calidad cero, ¿verdad? Y capturar la información desde la fuente. En los foros una de las compañeras comentaba que hay una relación entre México y Guatemala y pusieron un sistema y México alimenta la información contable y Guatemala la procesa. Ese no es un proceso efectivo, ¿verdad? No va con los principios mundiales de reingeniería. La información debe capturarse desde la fuente. Eso implica empoderamiento, confianza, capacidad del equipo de asumir la responsabilidad que eso implica. En cuanto a la calidad, les mencionaba que el proceso debe cumplir con la forma adecuada. ¿A qué me refiero con forma adecuada? Es decir, cumplir las expectativas del cliente en el primer intento, no en el segundo ni en el tercero. En la medida en que el proceso cumpla las expectativas del cliente en el primer intento, la forma del proceso está bien, ¿verdad? Contribuye al objetivo de la organización. Y algo muy importante es que estos procesos rediseñados queden normados, ¿verdad? Para garantizar el cumplimiento de todos conforme a esa forma adecuada. En la medida en que haya un manual de políticas, de reglas, de normas, y eso quede divulgado con toda la organización, podemos garantizar el cumplimiento conforme a esas normas. Otro de los principios importantes son los sistemas de retroalimentación inmediata de forma visual, es decir, los empleados internos deberían de contar inmediatamente la información de forma visual en un sistema, en una láctope, en el celular, y muchas compañías han adoptado ese tipo de retroalimentación. Debo de reducir al mínimo la preparación de una actividad, contar con trabajadores multifuncionales, sensibilizar al personal hacia una cultura de cambio, y tener mucho cuidado con las frases como, paramientras lo voy a hacer de esta manera, porque esos paramientras muchas veces se convierten en para siempre. Aquí les puse dentro de algunos principios que en la reingeniería no hay vacas sagradas, es decir, no hay ni personas, ni procesos, ni productos que sean para siempre, que yo no quiera soltar. Si no contribuyen a la compañía, si no agregan valor, si no son parte de la rentabilidad de la empresa, los debo dejar ir. Sean personas, sean productos, sean servicios, o sean información o cualquier elemento que pueda estarme frenando el proceso de cambio. Mejorar todo es un principio clave. Le sirve al cliente, debemos de recordar que dentro de los procesos hay responsabilidades individuales, como también hay responsabilidades de equipo. Debemos de fijar metas ambiciosas y debemos de envisionar las mejoras, es decir, ver esas mejoras hacia el futuro, ponerles una visión hacia dónde queremos llegar. Podemos pensar que somos felices, pero no somos conformes, por eso les puse yo aquí, que la gente de mejora continua nunca para, siempre piensa que lo que está haciendo se puede hacer de una mejor forma y estas personas son las que de alguna manera empujan, motivan al rediseño o a la reingeniería de procesos. Y por último, pues se los ponía yo en el contenido de la unidad que al momento de presentar un proceso rediseñado, lo ideal es que se presente cuál es el objetivo de ese nuevo proceso, cuál es su alcance, es decir, dónde inicia y dónde concluye el proceso, las definiciones o terminologías que se van a utilizar, las normas o políticas que van a enmarcar la ejecución del proceso, detallar el procedimiento como tal, es decir, de manera narrativa y de manera descriptiva un flujo grama y presentar el diagrama de flujo del proceso rediseñado. Esos son los elementos básicos que se deben de presentar en el documento de un proceso rediseñado. Hasta ahí termino la videoconferencia, jóvenes, no sé si tienen alguna otra duda que pudiera responderles en los últimos cinco minutos. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Le saluda Eder Bacajor. Hola, hola Eder, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Una consulta, licenciada, usted hablaba de a veces que los procesos se vuelven burocráticos. Correcto. Bueno, a veces quizás por eliminar también nosotros al evaluar quizás eliminamos actividades o bonificamos tres actividades a una sola persona pero podemos caer también de que no hay segregación de funciones y o podamos darle llaves a esa persona para para el tema de cometer fraudes y todos estos temas. ¿Cómo podemos también evitar todo eso o por el hecho de que eliminemos algún proceso podamos caer en ese riesgo de que las personas puedan cometer fraudes? Gracias, Edes, por tu intervención. Solo para que no nos vayamos a quedar a medias, ahorita a las nueve nos van a aportar la comunicación. Si no terminamos de aclarar las dudas, por favor, con toda confianza me pueden escribir en el foro para que podamos comentar las dudas que tengan con este tema. Gracias, Edes, pues te decía que para evitar esos fraudes básicamente la compañía tiene que blindar sus procesos con KPIs o puntos de control en cada uno de los elementos que la empresa considere que puede haber un riesgo, un error, una equivocación, una fuga de información, deben de haber controles. Estos controles pueden ser automatizados, pueden ser manuales con reportes con cierta frecuencia, diario, semanal, quincenal, depende del tipo de proceso que sea, pero básicamente los KPIs y puntos de control son los que te ayudan a evitar que haya un fraude dentro de los procesos. Definitivamente los procesos, mientras más burocráticos sean, la posibilidad de que hayan fugas de información, fraudes, es mucho mayor. Entonces, la idea en este caso es que el proceso al momento de simplificarse en cuanto a sus pasos, tiempos, elementos que intervienen, sea un proceso que se pueda controlar de mejor forma y haya menos riesgo de fugas o fraudes de información o recursos, ¿verdad? De acuerdo, licenciada, gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar en nuestros últimos dos minutos? Si no, jóvenes, yo les agradezco enormemente el tiempo que se han tomado en las conexiones y cualquier duda que tengan nos podemos comunicar vía foro. Abilio, ¿querías comentar algo? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Perdón, con relación al proyecto, en toda la videoconferencia usted habló sobre los costos de los materiales, en el proyecto no se va a hacer referencia a eso, ¿verdad? No, lo puedo referenciar si tú consideras que es un punto importante de rediseño y que es lo no se lo